Un gusto y un privilegio poder estar en contacto una vez más, un martes más de Migrante B, un esfuerzo comunicativo de migrantes para migrantes en esta barra de programación que tiene Sin Censura para Ustedes, que habla principalmente de los logros de la 4T, pero también, ¿por qué no?, de las problemáticas y los asuntos que nos atañen, en este caso, a los migrantes, pero como somos parte de este mismo colectivo, de este gran colectivo mexicano, no nos circunscribiremos en esta emisión tan solo a la diáspora mexicana, sino que hablaremos de un tema que es de vital importancia nacional para todo mexicano, no importando de qué lado de la frontera podamos encontrarnos. Desafortunadamente, el día de hoy, por cuestiones de viajes que ha tenido que estar realizando nuestra querida Tania Cepeda, hoy se encuentra en un lugar lejano en Polonia, ya saben que ella radica allá en Europa, y no tuvo acceso a una buena cantidad de Internet, pero en esta ocasión tenemos por primera vez, y me da mucho gusto, presentar a un gran amigo de muchos años, a un gran activista, a un excelente abogado, pero todavía mejor amigo, Juan Carlos Flores, Juan Carlos, que ahorita lo vamos a tener en pantalla también, es en esta ocasión su primera incursión como co-conductor en Sin Censura, él y yo ya tenemos una larga historia de transmisiones conjuntas en otras plataformas, esta es la primera que está en Sin Censura, le damos la bienvenida, querido Juan Carlos, qué bueno que estás aquí para ayudarme, no está como invitado, es como, es co-conductor invitado, para, en lugar de Tania, que podamos hacer el programa solo nosotros dos, no tendremos un invitado en especial, porque la temática es una temática muy singular, pero que podemos abarcar perfectamente, y seguro estoy, de que con el expertise también de Juan Carlos, que es parte de algo que les vamos a platicar en un momento más, podremos dar una difusión verdaderamente útil y didáctica del tema que nos ocupa. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Manuel, siempre un gustazo estar contigo, ya somos viejos amigos, inclusive en la co-conducción de programas, en el mío, sobre todo, que es el de Metanoia Radio TV, que es de todo como en botica, que he tenido ahí como co-conductor también, y hemos hecho una buena mancuerna ahí, así que yo creo que no tenemos ningún inconveniente en hacerla aquí en Sin Censura TV, un lugar con mucho más pantalla, mucho más ojos que Metanoia, y bueno, la responsabilidad es mayor, no quiere decir por eso que en Metanoia no tenemos la calidad que siempre tratamos de imprimir en nuestros programas, pero bueno, sabemos que aquí hay muchos más ojos viéndonos, así que con la responsabilidad de estar contigo en Sin Censura, en un canal con tanto prestigio, con tanta gente que lo mira, así que, pues estamos listos, además es un tema muy sensible, muy interesante, muy necesario, si me lo permites, y bueno, pues hay que empujar hacia el mismo lado para que la balanza tan desequilibrada que hay en cuanto a la información no nos coma, porque los medios, los medios cooptados por el poder económico, que además es hegemónico, pues de repente le quitan pantalla a los logros que se han tenido en este gobierno, y que además, bueno, creo que hay un aspecto, hay que criticar, que se dice que hay que poner el huevo y cacarearlo, muchas veces la 4T ha puesto muchos huevos, pero no los cacarea, o por lo menos no como lo debiera ser, así que creo que es importantísimo que haya estos espacios, espacios donde podamos decir lo que se está haciendo y lo que se está haciendo bien, creo que es importante eso, mi querido Manuel, así que, pues estamos listos. Es no solo importante, sino es vital, Juan Carlos, precisamente el objetivo de esta barra de programas está íntimamente relacionado con algo que vamos a escuchar de propia voz del presidente López Obrador, esto ocurrió, si no me equivoco, apenas este viernes, es un tema que hemos traído por más de un año ya a los comunicadores del pueblo, que hemos estado empujando por esto, ya vamos a dar también un poquito más de contexto en este sentido, pero es un tema que el presidente ya lo hizo totalmente abierto, no es que no lo fuera, pero vaya, lo evidenció de manera absolutamente clara y le pediríamos a producción a ver si nos apoyan con el video del presidente, está muy interesante, les pedimos que presten mucha atención a este segmento de esta mañanera en la que el presidente claramente está diciendo que está con la mañanera, que es el gran vehículo comunicacional político de la cuarta transformación, pero que quitando eso, está solo, está solo. ¿Quiénes lo acompañamos? Lo acompañamos los comunicadores como tú en tus esfuerzos allá en Metanoia, Juan Carlos, los que tenemos oportunidad de colaborar en esfuerzos todavía de mucho mayor reverberancia, como Sin Censura, quienes tienen alguno que otro medio de todos tamaños, algunos otros programas también importantes, pero que si tú lo comparas en términos cuantitativos con la más media, me refiero específicamente a las dos grandes televisoras y por supuesto a los medios escritos, pero sobre todo a los de radio, a los temas de radio, que son miles de estaciones de radio en todo el país, tenemos una desventaja absoluta en términos de penetración de comunicación. Llegamos a mucho menos gente de la que sí pueden llegar todos estos medios corporativos y eso es algo de lo que hay que generar conciencia. Entonces, vamos con el video producción si son tan gentiles y después lo empezamos a comentar. Ya basta de simular, incluso reciben dinero del gobierno de Estados Unidos para hacer sus investigaciones en contra de nosotros, que todas han resultado fallidas, porque en mi caso no soy ratero, no soy ladrón. Como no encuentran nada, inventan, calumnian, tienen a su servicio a todos los medios de manipulación, con honrosas excepciones, en donde sí hay medios de información. Y es muy lamentable porque es un tiempo decadente en cuanto a la información en México, sobre todo por el papel de los medios que están sometidos al poder económico, muy distantes del pueblo, muy dependientes de los potentados. Tienen todo este aparato publicitario, difunden mentiras. Y el gerente de este bloque conservador es el señor Claudio con Salinas, con Fox, con Calderón, con Diego Fernández de Ceballos y con otros que no dan la cara porque están ahí. Y desde luego con los dueños de los medios de manipulación y periodistas vendidos o alquilados, intelectuales, convenencieros, acomodaticios, corruptos, con honrosas excepciones también, que no se vaya a pensar que estoy generalizando porque ya después no voy a poder hablar entonces que me quieren silenciar y también si no quieren que yo hable de ellos pues lo más equitativo es que ellos no hablen de mí porque si ellos van a estar hablando de mí pues yo voy a tener derecho en la réplica ni modo que no voy a contestar vamos a esperar a ver qué resuelvo que prohíben todo ya no quieren ni que aparezca el hamlito y ahí están los resultados no han aumentado los impuestos no aumenta el precio de las gasolinas no aumenta el precio de la luz no se endeuda el país y hay presupuesto rinde el dinero porque ya no se lo roban y alcanza para atender las necesidades de la gente eso es lo que no les gusta y por eso me quieren callar para que puedan regresar los que se han dedicado a saquear a México y quieren que yo me quede callado no si hay injusticias se cometen delitos si hay delincuencia de cuello blanco delincuencia organizada hay que denunciarlo como sabemos no peca pero a veces incomoda pero la verdad saben que los medios llegaron a poner autoridades del más alto nivel engañando porque hacían publicidad y se introdujo al mercado a productos chatarra con pura publicidad creaban personajes famosos y engañaban y manipulaban y esas personas llegaban a ocupar cargos y nos causaron mucho daño parte de los problemas de México de la crisis de México fue por eso ustedes creen que no se enteraban los medios de manipulación de lo que hacía García Luna no se enteraban muchos hasta eran cómplices entonces es un buen tema es que antes no se podía tocar a los intocables ese tema no se abordaba estaba vedado o sea tiene que haber equilibrios hay un desbalance está muy ladeado todo el manejo de la información en el país yo no más tengo este espacio pero terminando terminando este bueno ya está ahorita Ciro y todos 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 vaya creo que lo que menciona el presidente es verdaderamente revelador y hay 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 hay